¿Qué son los Estados Unidos? Una idea. Democracia. Un pueblo. Nosotros construimos esta gran nación, cuidándonos unos a otros. Estamos orgullosos de donde venimos, pero estamos más orgullosos de donde estamos ahora. Porque podemos controlar nuestro futuro y construir los Estados Unidos del mañana. Pero Adam Laxel no cree en la democracia. Está en contra del derecho de la mujer a controlar su propio cuerpo, reducir el costo de los medicamentos y niega que el 6 de enero fue una insurrección. El país por el que luchamos y morimos está en peligro, pero nosotros podemos detener a Adam Laxel. Votando por el país en el que creemos que pone a las familias primero. Mujeres, veteranos, personas mayores y jóvenes. ¿Qué son los Estados Unidos? Nosotros decidimos el 8 de noviembre.